¿Tienes una hija o hijo entre 3 y 6 años que le gusta el ballet? Con el Masterclass, mis primeros pasos de ballet, tu hijo aprenderá a su ritmo y con elementos prácticos las bases de este hermoso baile. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.